Jorge Bermúdez hace unos días atrás cuando Nacional queda eliminado de la Copa de Libertadores dio un resumen de los problemas de Atlético Nacional. Dentro de ese resumen donde dedica mucho tiempo al dueño de Nacional, el señor Ardila, él también hace referencia y le dedica unos 4 o 5 minutos a Carlos Antonio Vélez. Porque Carlos Antonio Vélez, después del partido por su cuenta de Twitter donde uno no puede responder a sus mensajes porque tiene los comentarios apagados, insinúa que la culpa lo tienen los árbitros. Insinúa corrupción con los árbitros que manejan ese partido donde el Nacional de Paraguay goleó a Atlético Nacional. Y Jorge Bermúdez lo criticó fuertemente. Si quieren ver en más detalles cuáles eran los comentarios el video está ahí en YouTube, lo pueden buscar. Eso fue hace una semana atrás. Ayer Jorge Bermúdez anuncia que él fue despedido, según él, por el medio digital futbolero donde varios periodistas tienen como su espacio para opinar, para tirar columnas. Porque Carlos Antonio Vélez se sintió incómodo con los comentarios que hizo Jorge Bermúdez. Sobre él, sobre su trabajo. El hombre puede incidir en la carrera de un periodista. Entonces, ¿por qué es eso tan dañino, Karina? Porque a Carlos Antonio Vélez a muchos le gusta, a muchos, quizás más, no les gusta, pero el punto es que él es el voz, la voz, perdón, la voz más poderosa en el periodismo deportivo en este país. ¡Guau! ¿Y tú sabes lo que tiene él y Ramón Yesurún en común? Son llaves. Usaron su poder, Rocha, para despedir un periodista. Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana, según Alejandro Pino Calat, sacó el mismo de ese medio de 10 pies. Y ahora, bueno, Alejandro Pino Calat tampoco está en la calle pasando hambre, está haciendo muy buena labor en Publimetro. Pero eso es algo en que tienen común Ramón Yesurún y Carlos Antonio Vélez. Son personas que usan su poder para borrar la gente que no les camina. Entonces, ¿con qué criterio nosotros podemos realmente apoyar y escuchar y tomar en cuenta las críticas de Carlos Antonio Vélez? Las críticas a Ymir Machado, las críticas al técnico Lorenzo, las críticas extensas que él les dedica a los jugadores. Entonces ahora hay que temerle a este señor. No, porque es que las críticas de él son a los que no les camina. Ese es el único criterio de Carlos Antonio Vélez. Si la gente le funciona o no. Y este caso con Jorge Bermúdez, quien consideraba, por lo menos antes de ayer, se consideraba un pupilo de Carlos Antonio Vélez. Él mismo nos lo dijo aquí en este programa. Si fue él capaz de sacar a su propio pupilo de un medio, ¿de qué más es capaz Carlos Antonio Vélez? ¿Cuáles son las historias que no han salido de la luz pública? Por temor, porque Jorge Bermúdez puede pronunciarse y hablar sobre este tema públicamente porque él tiene un canal que es muy seguido digitalmente, donde nadie le manda, porque es un canal independiente. Pero pocos tienen ese privilegio, que se ha ganado Jorge Bermúdez, pero pocos tienen un medio así. Entonces, ¿quiénes más tiene Carlos Antonio Vélez callado con su poder? Es algo que realmente revela lo sucio que es. Mateo, pero eso, esa estrategia también la usan de manera local. Totalmente. Hay equipos que si tú no tienes gracia con los dueños, entonces te bloquean, no te quieren dar las entrevistas con los jugadores, y te sabotean todo. Con los mandos medios. Con los mandos medios, así es. Entonces, te bailan el indio y no te ponen atención, no te quieren soltar a los jugadores, te dicen que sí, muy cordiales y todo, pero no hacen nada. Y terminan diciendo que los jugadores son los que no quieren dar la entrevista. Mira, Jorge Bermúdez, ayer, en su respuesta a la situación con Carlos Antonio Vélez, porque Carlos Antonio Vélez no se ha pronunciado, de lo que yo sepa, sobre esta situación. No, no, no se ha pronunciado. Ni por su programa de esta mañana, ni por... Ni lo va a hacer, porque eso es... Ni lo va a hacer. Sí, es cierto. Sí. Yo tengo muy presente aquí, que yo la tengo clarita como oyente. ¿Desde cuándo inició esto? Sí, ellos llevan rato. Porque lo que pasa es que Bermúdez estuvo trabajando, era panelista o era reportero. Y lo confrontó. Era reportero de Carlos Antonio Vélez en su programa. Sí. Y lo contó aquí en el programa, creo, ¿no? Claro que sí. Que se enfrentó una vez que tuvo un debate. Sí, no, es que la noticia era, el tema Pekerman, Bermúdez dio en exclusiva que José Néstor Pekerman era el técnico de la Selección Colombia. Y entonces, Carlos Antonio Vélez al aire, esto nadie me lo contó, yo lo escuché como oyente, yo estaba escuchando. ¿Cómo así? Eso es imposible, porque yo no me he enterado. ¿De qué me dio rita? Yo no me he enterado. ¿De dónde sabes? Sí, sí. Tector Lorenzo. ¿Qué es Lorenzo? No, perdón. José Pekerman. José Pekerman es el técnico de la Selección Colombia. Después, al día siguiente salió, aún no, eso no es una noticia confirmada, aún no es el técnico de la Selección Colombia. Tiene que firmar, pero no es que sea el técnico, no es que sea un equipo. O sea, ¿le dolió que él dijera la chiva? Le dolió. ¿Tú sabes por qué recuerdo esto, Rocha? Porque cuando tuvimos la conversación con Jorge Bermúdez, yo recuerdo pensando, wow, eso es muy parecido a lo que te pasó a ti con Hugo Vélez. Es un caso muy parecido que tú lo has contado, que tú tiraste una noticia y Hugo se molestó y no, como decía eso, no es verdad. Pero ¿sabes qué? Y terminó siendo, ¿verdad? Esa noticia, me acuerdo yo, fue como un 12 de enero del 2012, me acuerdo totalmente, que estaba sonando Tata Martino, sonaba hasta, sonaba hasta Diomedia, como dicen mundialmente, ahora mismo. Sonaba de toro. Y de pronto salen desde acá. Néstor José, José Néstor Pekerman, nuevo técnico de Colombia, Jorge Bermúdez, recuerdo, y los argentinos, que nos están robando la primicia. Sabíamos nosotros primero que ellos, así que dejen de inventarse. Fue una pelea entre argentinos y Bermúdez. Y me acuerdo las palabras del señor Carlos Antonio Vélez. Ha venido el rey de las divisiones menores, el hombre perfecto para Colombia. Apenas Pekerman le cerró la puerta de la rueda de prensa, no servís para nada. Todavía habla mal Carlos Antonio Vélez de Pekerman. Todavía, por lo menos una vez a la semana, le dedica unos minutos de rabia, Karina. Mateo, como dice la canción de Shakira, no hay mal que dure más de 100 años. Y eso no significa que Pekerman no se haya ganado ciertas críticas. Pero eso es lo que yo digo. El criterio de Carlos Antonio Vélez pierde brillo porque es muy obvio que él solo critica por sus propios intereses, no realmente porque quiere ver las cosas mejorar. Oigan, ¿este señor es de estatura mediana o de estatura alta? Vélez, ¿cuánto militares? Vélez, estilo napoleónica. No, como yo soy alto, para mí todo el mundo es bajito. Sí, es verdad. ¿Yo no puedo hablar? Sí, sí, sí. Hay que averiguar. Yo creo que él es bastante bajito. Eres como el alto de este... De Raymond. De Raymond James. No, no, no puedo decir nada porque yo no soy muy alto. Vaya Michael Jordan. Averiguame cuánto mide. Pero Karina... Ey, y barro con los bajitos. Michael Jordan. No soy alto. Karina lo que... No, es que son dos ingredientes. Bajito y con poder. Pero tú sabes, Karina. Pero sabes lo que... Tú sabes... O sea, que yo no puedo tener el poder. Yo me daño si adquiero poder. Tienes todo el potencial. Rocha me dijo bajito, pues. No, lo has dicho bajito. Mira, mira, mira. Enhalo. Tú sabes algo que habla muchísimo de la calidad de persona de este señor, Karina. Y es algo que siempre he pensado. Una persona que no es contenta, que no siente alegría con ver los pupilos tener más éxito con ellos. Y al contrario, se molesta por el éxito de sus pupilos. ¿Y qué éxito? Porque... Tiene una deficiencia de personalidad tremenda. No, total. Exactamente. Es una persona hasta cierto punto insegura. La persona con intenciones puras y con realmente el interés de mejorar las cosas en su entorno, celebran el éxito de su pupilo. Mateo, y además una persona que ha demostrado ser lo opuesto a él. Es una persona muy neutral en sus comentarios. Mira, uno puede estar... O sea, él perfeccionó hasta cierto punto cualquier talento que este señor Vélez tenía. Hay muchas cosas en que yo creo que estoy en desacuerdo con Jorge Bermúdez. Pero el hombre, yo siento que comenta sin interés. Comenta y tiene un criterio y uno le puede gustar y uno no. A él simplemente le gusta el fútbol. Y él es capaz de escuchar otras opiniones. Gracias.